Buenos días con todos, espero que se encuentren bien. En esta sesión voy a compartir la visión de IDC sobre las tendencias de mercado que están relacionadas a estos temas de inteligencia. Y vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia más adelante. Y por qué también es importante que empecemos a incluir en las estrategias de la empresa el desarrollar una organización inteligente y que ésta esté basada en una cultura, perdón, la redundancia, basada en datos. Mi nombre es Enrique Pun, yo soy analista senior y bajo mi responsabilidad están los programas de investigación para los mercados de nube en IDC América Latina. Antes de empezar, los invito a todos a dejar sus preguntas en la parte del Q&A y en el menú de la derecha. Y en caso de alguna pregunta quede pendiente de responder, le estaremos atendiendo al término de la presentación. Entonces, empezamos. Y para empezar, ¿cuál es este contexto en el que debemos entender cuál es esta definición de inteligencia? Y sobre todo, si la aplicamos al mundo empresarial, al mundo corporativo. Y aquí podemos entender esta definición o este concepto de inteligencia como la capacidad de aprendizaje que tiene una organización y que al combinarla con su habilidad para sintetizar dicha información que necesita para aprender y también le aplicamos estos conocimientos resultante a escala, logramos obtener una ventaja competitiva sostenible sobre los competidores. Otra forma de verlo también, este tema de la inteligencia, es como la capacidad que puede tener la organización de hacer cumplir su misión organizacional. Lo que diferencia de las organizaciones con una mayor inteligencia empresarial no es simplemente que tengan más datos que sus competidores o que analicen mejor estos datos. Aquí realmente estamos hablando de también la capacidad para aprender continuamente, o sea, que este aprendizaje sea incremental, que sea escalable. También hay que considerar la capacidad de las organizaciones en reflexionar, en poder explicar estos resultados basados en dicho aprendizaje. Y finalmente, que esta capacidad de adaptación basada en el aprendizaje que estamos mencionando también sea mucho más rápido que el de los competidores. Entonces, es importante considerar tres aristas al momento de desarrollar o poder ir definiendo este camino hacia la inteligencia empresarial. ¿Qué son los que vemos aquí en el gráfico en la parte del centro? Los que están en celeste. Hablamos de la habilidad para sintetizar información. Y aquí me refiero a este proceso que es de lo más esencial realmente dentro de las organizaciones que se debe hacer. Es el de convertir los datos y que estos datos se puedan transformar en información y que a la vez esta información se pueda convertir en conocimiento. El segundo punto es la capacidad para aprender. Y aquí hablamos de tomar conciencia y poder comprender cuál es la relación que existe entre estas diversas piezas de información y cómo todos estos conocimientos previamente desarrollados se pueden aplicar a un problema en concreto. Y el tercer punto es la entrega de conocimientos a escala. Y acá lo podemos entender en este escenario como el apoyo a la toma de decisiones y a la automatización de las mismas para todos los miembros de la empresa. Aquí hablamos desde los ejecutivos, pasando por los analistas, los directivos, y llegando incluso también a los trabajadores de primera línea. Entonces, con esta definición y alcance en mente, pasamos a entender cuál es este panorama que tenemos en nuestra región para atender las demandas del nuevo cliente digital. Y aquí me gustaría poner un poco en contexto que América Latina tradicionalmente ha estado enfocada en la eficiencia operacional, ¿no? En todo esto que es la productividad del negocio. Sin embargo, creo que ya es hipnotorio decir que a partir del año pasado, de 2021, realmente este enfoque está cambiando, está virando a estar más centrado en la experiencia del cliente. Este nuevo enfoque requiere que las empresas empiecen un proceso de transformación y que incluya una revisión de la cultura organizacional y de los procesos existentes. Ahora, este proceso que estamos hablando de transformación de la organización es recomendable poder atenderlo bajo estas tres aristas que estamos viendo en pantalla y también es recomendable que se puedan trabajar de manera paralela, ¿no? No hay uno que sea más importante que el otro. Uno toca, uno tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de garantizar servicios y experiencias digitales fiables, que es el celeste de arriba, hablamos de la forma de cómo nosotros, como usuarios, como consumidores, hemos cambiado drásticamente la forma de adquirir los productos y servicios, en donde ya pasamos también de la adquisición física a también a una adquisición digital o virtual, pero sobre todo donde el tema de la experiencia de este proceso de adquisición del servicio, de los productos, también es importante tenerlo presente. Cuando hablamos de crear un modelo de trabajo dinámico, hablamos de cómo poder adecuar, por todo este proceso que se ha estado dando, de adecuar los modelos físicos a un modelo virtual, a un modelo remoto, incluso a un modelo híbrido, ¿no? Donde ya salimos de la oficina física, donde los horarios preestablecidos ya no necesariamente aplican en muchos roles, en muchos casos, y que estos se han vuelto flexibles, ¿no? Aquí lo que les quiero dar a entender es que realmente debemos estar listos para que el modelo operativo que tenga la organización pueda operar 24 por 7. Y cuando hablamos de crear empatía con los clientes a escala, hablamos de poder llegar a una mayor cantidad de potenciales clientes a través de herramientas digitales como lo es el e-commerce, por ejemplo, y considerar ese nivel de experiencia que queremos que nuestros clientes vivan, ya sea en el formato físico o en el formato digital. Y este nuevo escenario está orientado a atender la experiencia de nuestros clientes, ¿no? Como lo he venido comentando. Pero también viene soportado por la necesidad que tienen las organizaciones de poder aumentar sus ingresos que provienen de productos, servicios y experiencias digitales. que para este año 2022 se espera que en promedio represente el 19% de los ingresos totales que tiene la empresa, ¿no? Y que esto pase para el año 2026 a incrementarse en 6 puntos porcentuales, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el plan que realmente tienen las organizaciones que participaron de este estudio que para el año 2026, como podemos ver, al menos el 25% de sus ingresos vengan de estas fuentes digitales, productos digitales, experiencias digitales, ¿no? Es importante tenerlo presente. Pero ahora, para empezar a pensar en ser una empresa inteligente, es necesario conocer cuáles son esos retos que debemos afrontar, ¿no? O que ya están afrontando y que hay que pulirlo o acelerar ese, o cómo lidiar con esos retos. Entonces, aquí, basado en un estudio de IDESACA en América Latina, encontramos que hay un 72% de estas empresas que contestaron, que respondieron, que participaron en nuestros estudios, ¿no? Y de los cuales nosotros agradecemos muchísimo su participación, pues nos ayuda a poder transmitir estas informaciones a ustedes. El 72% considera que necesitan crear una cultura basada en datos. Y hay un 62% que indica que lo que les limita es la falta de habilidades analíticas apropiadas o los recursos humanos adecuados, ¿no? Ahora, teniendo esto presente, nos preguntamos de qué manera las organizaciones van a tomar acción o están materializando las inversiones para este año 2022, si hablamos de estos desafíos. Y aquí podemos observar que en un primer lugar hay un 60% de las organizaciones que indicó que su intención de inversión va a estar centrada en estas soluciones de business intelligence y analítica. Y aquí estamos hablando de los cuadros de mando o los llamados dashboards, los reporteadores, todas estas soluciones de visualización de datos o las herramientas de business intelligence y análisis de autoservicio, ¿no? En el segundo lugar tenemos las soluciones que están relacionadas a la gestión de datos, ¿no? O el data management, con un 41%. Y aquí hablamos de estas herramientas que principalmente usan los administradores de base de datos, como es el data warehouse, los data lakes, las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales, ¿no? Por citar unos ejemplos. Y el siguiente inmención de inversión son las soluciones relacionadas a machine learning, inteligencia artificial, analítica avanzada o los bancos de trabajo estadísticos, con un 33%, ¿no? Que está en color verde. Aquí, ahora en este slide, les estoy mostrando cuáles son estos cinco casos de uso más comunes que se han estado desarrollando en América Latina y que incorporan los servicios de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Ahora, estos cinco casos representan aproximadamente el 56% del gasto que se realiza en soluciones de inteligencia artificial para el año 2021. ¿Qué es lo importante aquí que quiero que se lleven de mensaje? Es que el uso de inteligencia artificial que le están dando en la región está alineada a atender de manera personalizada a gran escala, ¿no? Y esto lo podemos apreciar en estos, en los tres primeros casos que tenemos de la izquierda a la derecha, como es los agentes de atención al cliente automatizados, los asistentes digitales o los asesores de programas y de sistemas de recomendación. Otro punto, que creo que no es de extrañar que aparezca la optimización de TI como un caso también más usado, ¿no? Dada la alta necesidad que tienen las áreas de TI de poder agregar esta capa de automatización y de autogestión en las operaciones diarias, para así poder, de alguna manera, liberar parte de la agenda del staff de TI y redireccionarlos hacia otras actividades que considera la empresa van a tener mayor impacto o mayor valor, ¿no? Ahora, dentro de nuestras expectativas, es que estos casos de uso sigan siendo los más demandados hacia el año 2025, ¿no? Como lo podemos apreciar un poco con estas tasas de crecimiento compuestas para los siguientes tres años que quedan realmente, ¿no? Hacia el 2025. Ahora, estamos hablando de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, pero, ¿y qué hay de los casos de Deep Learning, no? Que aunque no son tan amplios en cantidad como los que son de Machine Learning que acabamos de mostrar, creo que también son importantes de mencionar cómo se están dando estos casos. Y ahí, al menos, hay uno que a mí me gustaría destacar, que lo he visto mucho, que hacen las operadoras, las empresas de telecomunicaciones, y que están buscando cómo integrar, por ejemplo, la inteligencia artificial conversacional, ¿no? Todas estas cargas de analizar la voz, analizar video, cómo escribimos, para poder atender de una manera complementaria la atención de los diversos servicios que dan los agentes, ¿no? A sus usuarios. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de responder consultas al instante, de tener esta disponibilidad de un agente para dar respuestas todo el día, ¿no? Las 24 horas del día. También de poder automatizar la atención en todos los canales. Ya no hablamos solamente de que nos pueden responder por el WhatsApp, sino de una página web, del Messenger, o cualquier otra, incluso aplicaciones. Otro punto también es la mayor personalización al momento de atender al cliente, pero sobre todo, creo que el principal valor que le están consiguiendo es poder obtener métricas en tiempo real, estos reportes y estadísticas sobre la satisfacción de los clientes. Ahora nos preguntamos si es que existe una estrategia definida por parte de las organizaciones para adoptar estas tecnologías emergentes, ¿no? Y aquí podemos observar que el tema de Analytics, de Data Lakes, es de las tecnologías emergentes que las empresas indican tienen una mayor definición en su estrategia con un 72%. Ahora, si esto lo podemos correlacionar de alguna manera con otro estudio que hemos realizado acá en IDC, en América Latina, y que está enfocado a conocer cuáles son estos desafíos en habilidades digitales que caen en la región, podemos ver entonces, al hacer la pregunta, ¿no? cuáles son estas habilidades digitales avanzadas que su equipo de TI debe tener. Y un 42% de los participantes indicó que el equipo de TI debe tener habilidades digitales avanzadas relacionadas a visualización de datos e información. Hay un 39% que indicó que deben ser estas habilidades avanzadas relacionadas a análisis de datos exclusivamente. Y hay un 33% que identificó que estas necesidades avanzadas deben estar en el tema de implementación de inteligencia artificial. Pero cuando hacemos esta misma pregunta relacionada a la organización como un todo, acá podemos ver que en el 37% de los que respondieron, puede ser que un 37%, estas habilidades avanzadas que debe tener la empresa deben estar relacionadas a analítica e inteligencia de negocios, ¿no? Aquí hablamos de las otras áreas como la de marketing, la de finanzas, la de recursos humanos, la de logística o cualquier otra que pueda tener impacto dentro de la organización, ¿no? Ahora, aquí sí me gustaría comentar algo algo importante, ¿no? Que si bien los casos de inteligencia artificial son los que tienen un mayor potencial a futuro, estamos observando que la complejidad dentro de las organizaciones es alta, ¿no? Y poder resolver o empezar a resolver esta complejidad en relación a estos temas de inteligencia, vemos que está tomando forma a través de estas iniciativas relacionadas al tratamiento de los datos. Hablamos, por ejemplo, de la limpieza de los datos, poder reducir los hilos, poder integrar las distintas bases de datos de las distintas áreas para crear estos data lakes, ¿no? Y esto a la vez que pueda permitir el análisis de datos, aunque sea en una primera interacción o en las primeras iniciativas a nivel solo de área, ¿no? Y ya pensando un poco más adelante en poder hacer este análisis a nivel de toda organización. Aquí lo que les quiero mostrar un poco es estas expectativas o predicciones que tiene IDC a nivel mundial sobre el uso que le van a dar estas tecnologías relacionadas a inteligencia para los siguientes años, ¿no? Voy a ir súper en resumen para no leerlo del todo. Para el año 2023, que es el año siguiente, se espera que el 60% de estas iniciativas de inteligencia empresarial van a ser específicas para el negocio, ¿no? O sea, estas iniciativas van a ser creadas con un propósito específico dentro de un área y el segundo objetivo es poder acortar estos tiempos de la carga de los datos para acelerar la toma de decisiones en un 30%, ¿no? La segunda dice que para 2024 el 60% de las 2.000 empresas más grandes del mundo va a ampliar el uso de la inteligencia artificial y el machine learning en todas las funciones horizontales críticas del negocio, ¿no? Hablamos de que ya no son específicos, sino ya vamos a empezar a unir a otras áreas que consideran importantes, ¿no? Como el área de marketing, el área de recursos humanos, logística, el proceso de compras, incluso el área jurídica. Y para el 2026 se espera que el 85% de las empresas va a combinar la experiencia humana, toda esa experiencia que tenemos como talento dentro de la organización con la inteligencia artificial, con el machine learning, con la programación neurolingüística y con el reconocimiento de patrones para poder hacer que este talento humano pueda ser 25% más productivo y eficaz. ¿Qué les quiero transmitir entonces? Las organizaciones que invirtieron en inteligencia empresarial en años anteriores y esto viene un poco también de lo que hemos podido observar en las conversaciones con los ejecutivos en producto también de la pandemia y cómo esto ha podido acelerarse o no, ¿no? Es que hemos encontrado que estas empresas que han invertido en estas cargas de inteligencia empresarial han podido ser más resistentes frente a la volatilidad, ¿no? Y que definitivamente han podido superar a sus pares en el rendimiento empresarial. Otro dato importante que acá me gustaría que conozcan es que a nivel mundial se han generado casi 82 ZB durante el año 2021, ¿no? Y de los cuales este 57% viene del mundo empresarial o corporativo que aproximadamente son como 47 ZB, ¿no? Ahora, para ponerlo en la dimensión de que estoy hablando, un ZB equivale a mil millones de terabytes, ¿no? Es muchísima data generada por el lado de las empresas. Otro dato más, que para el 2025 se espera que el 55% de la data del mundo se almacenará en la nube, pero solo el 24% de toda esta data se va a crear en la nube. Aquí, entonces, ¿qué podemos ir sacando como conclusiones? Que las organizaciones tienen más información que sus clientes de la que querían tener. Que hay un enorme volumen de datos que solo se almacenan, pero nunca se analiza. Y si pensamos en cómo proporcionar esta experiencia del cliente, ¿no? Una mejor, una mayor experiencia al cliente, a nuestros clientes, entonces hay que conocerlos mejor. Y en ese sentido hay que juntar toda esta información que tenemos de ellos y empezar a hacer estos cruces para poder sacar primero data, luego información y luego conocimiento. Ahora, hay que considerar también dentro de nuestras estrategias la forma de reducir la cantidad de silos dentro de la empresa y también la manera de integrarla sin exponer a la organización a riesgos por prácticas incorrectas en el manejo de data. Entonces, en estos puntos es donde encontramos un área potencial de oportunidades para todos. El que tiene la data, el que va a integrar o conectar la data y el que va a analizar esa data. Y como para ir ya cerrando esta parte de la presentación, también para el 2025 esperamos un fuerte incremento en las iniciativas de inteligencia empresarial, inteligencia artificial, asociadas al internet de las cosas, al social media y también, ¿por qué no ya pensar en el metaverso? Entre otras cosas. Y aquí, para detenerme un poquito sobre el metaverso, aquí hablamos, por ejemplo, Facebook en su momento implementó tecnología de machine learning, de inteligencia artificial para hacer estas sugerencias en el feed y que sean personalizadas, que sean únicas para nosotros. Lo cual esto no es nuevo, ¿no? Para todos los que han usado Facebook en algún momento o alguna otra red social. Y lo mismo, hay que pensar que se necesita realizar en este metaverso que se está creando, porque no hay otra manera de poder llegar a tanta gente de una manera a escala, ¿no? Y aquí considero que es válido preguntarnos cuántas sorpresiones o si nosotros tenemos un Roma preparado o estamos pensando en utilizar este metaverso para poder generar o ofrecer servicios, productos o experiencias dinámicas personalizadas, ¿no? A nuestros clientes. Con esto yo termino. Aquí yo les doy las gracias a todos por escucharme por su tiempo. Y aquí yo les doy